Arturo, hermano, salió algo del Poder Judicial sobre los contratos de los clubes con el consorcio, ¿es verdad? Salió esto. Salió esto, mira. Espérate, lo tengo acá. Salió esto, mira, mira, qué bueno que lo mencionas porque yo me iba a olvidar de poner esta vaina. Esto que está acá. Joder. Salió esto que está acá. Carlos Caro Coria, que es el abogado de la Federación Peruana de Fútbol, puso este tuit el día de hoy con el siguiente enunciado. Que pone, por fin el Poder Judicial ordena a todos los clubes de la Liga 1 y a la ADFP la exhibición y entrega de todos los contratos celebrados como el Perú para la transmisión de la Liga 1 2023. Ahora podremos conocer cuáles son los términos y pagos acordados en perjuicio de los derechos de transmisión que pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol. Si los clubes o la ADFP no cumplen esta orden, podrían incurrir en el delito de la desobediencia a la autoridad, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Asimismo, Fiscalía podría pedir allanamientos e incautaciones de documentos hasta conseguir estas pruebas. Esta decisión judicial es firme, cosa juzgada, no impugnable. Se me hace raro, ¿no? Porque este es un discurso de la federación que han repetido un hueberto, ¿no? Que ellos desconocen los contratos que tenían los equipos con el consorcio, que no saben cuánta plata recibían. O sea, es creíble y no creíble a la vez. ¿Y por qué te digo esto? No creíble porque no... A ver, si yo les pido a ustedes que me abonen el 10% de lo que ganan por X o Y motivo y tú me das todos los años de lo que ganas 50 lucas, yo, con una matemática simple, sé cuánto es lo que ganas. O sea, no hay que ser un genio para saber cuánto es el 10% de 50, de 50 en este caso, ¿no? Bueno, no hay que ser un genio para saber en este caso cuánto ganas en sí para que tu 10% sea esos 50 soles que tú me estás dando a mí. O sea, matemática simple, básica. ¿Por qué les digo que por el otro lado está el tema de creíble? Porque tú, porque yo puedo deducir de que tú me estás dando 50 soles de esos 10% que te estoy pidiendo de todo lo que ganas, entonces entendería yo que es otra suma, pero tú me estás metiendo en la rata porque como yo no te fiscalizo, ni sea ciencia cierta o pretendo saber cuánto es lo que tú ganas, pues me quedo con la idea de que ganas un monto cuando en realidad ganas el doble, el triple o hasta el quíntuple. Entonces, a ver, los equipos se han defendido diciendo de que sí han presentado los contratos y de que la federación tiene conocimiento de esto. La posición de la federación en todo momento siempre ha sido que desconocen, que desconocen, que desconocen y que desconocen. Entonces, bueno, ahora que el Poder Judicial ha ordenado que todos les entreguen este tipo de cosas, pues asumo que tendrán muy bien o sabrán o llegarán a un buen puerto con todo esto. El tema de los derechos de televisión, tío, ayer yo no presenté esto, pero ayer me dio un PDF de 31 páginas, hermano, de una supuesta denuncia de Alianza Binacional y Cienciano a la Federación Peruana de Fútbol y Agustín Lozano. No les he puesto este PDF, no se los voy a poner tampoco, porque hay muchas cosas que no entiendo de este papel y sería un facilismo de mi parte basarme única y exclusivamente en eso para decirles, mira esto, 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 y leer como menso todo el enunciado sin entender un carajo del mismo, ¿no? Se los he dicho ya desde el viernes, yo creo que explotó este chupo de los derechos de televisión. Sinceramente, yo creo que esta semana va a pasar like, porque los cuatro equipos que están contra Lozano, en este caso Alianza, Cienciano, Melgar y Binacional, juegan de visitante, entonces tiene esta semana al menos la liga para seguir transmitiendo los partidos de los mismos y para no tener problemas, la siguiente semana ya va a ser la jodida porque Binacional, Alianza, Cienciano y Melgar juegan de local, los cuatro. Entonces, ahí vamos a ver si esta tumbada de medida cautelar que se dio el día viernes se aplica o no, recién en la tercera fecha. Socios organizados de Alianza pone, señor, con todo respeto, intenta dar una noticia sensacionalista y no le va a salir. Sensacionalista fue que la fiscalía allanó a la federación, pero que soliciten contratos de los clubes con el consorcio tienen otro fin y usted lo sabe, no sea vivo. Piden los contratos, como bien dice ahí, para verificar si estos hacían imposible que firmen con 11.90 y aún sabiendo ello, este quiere obligar a los clubes a que cumplan el contrato. Claro que los van a mostrar a quién quiere engañar. Usted es un abogado a la altura de Lozano. No les digo que esta vaina de los derechos de televisión tiene para rato, papá. Penavente se va a lesionar 30 veces y se va a recuperar 30 veces y vamos a seguir con los derechos de televisión encima. Acuérdate de mi boca.